Hola gente llevo unas cuantas semanas sin subir ningún vídeo del canal, la verdad es que no he tenido tiempo, no me da la vida, no me da la vida, he estado montando una estantería nueva por allí, por allí, detrás de la puerta he puesto una estantería, aquí he puesto otra estantería microscópica, la verdad es que no tengo más huecos en este cuarto, estoy ocupando todos los que encuentro, cualquier mínimo espacio lo estoy aprovechando, ya realmente no me queda absolutamente nada, a no ser que lo cuelgue del techo, bueno, y bueno quería aprovechar que me ha llegado esta cajita misteriosa de Shikansios para que la hablamos y la veamos juntos a ver que Pops, a ver que Pops trae, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Autolibros Hub. Bueno, como decía, me ha llegado esta cajita sorpresa, esta Mystery Box de Funko Pops de Shikansios, 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 bueno, Shikansios o Shikansios, yo creo que Shikansios, es una cajita que solo trae Funko Pops, ya sabéis que yo últimamente no he tenido muy buena suerte con las cajas sorpresa, y vamos a ver, vamos a ver que tal se nos da hoy, vamos a ver que trae esta cajita, no se cuantos Pops tiene, puede que traiga 4, vamos a ver, eh, piqui piqui paun, piqui piqui pum, hoy le estoy abriendo para este lado, a ver, voy a poner un taburete mágico por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, ya, a ver, vale, y tiene, hombre, a ver, vale, pues trae una caja dentro de la caja, bastante bien, bastante bien envuelto, me encanta esto de que venga una caja dentro de la otra caja, porque es la mejor forma de enviar las cosas, yo lo hago así también, eh, doble resistencia, pum, y vamos a ver que tiene esta cajita, a ver, piqui, bueno, pues vienen 4 sobres, mirad, vienen perfectamente envueltos cada uno por separado, mucho más misterio al asunto, es más, vamos a ver, unas pegatinas de Sicancios, un abrecajas, he venido, bueno, un solicitón de Sicancios, con una dedicatoria personal, tiqui tiqui tiqui, muchas gracias a los amigos de Sicancios, jetita de Sicancios, piu, pues vienen 4 Pops, lo bueno es que vienen separados, estas Mystery Box, piu, hasta que se nota, se nota que lo hacen con amor, la verdad, están perfectamente envueltos, o sea, hasta que le ponen cariño al asunto, o sea, no es para no hablar de pelotilleo, pero la verdad es que están perfectamente, perfectamente envueltos, vale, no le queda nada más en la caja, un poquito más de esas follitas para darle un poco más de seguridad, lo que es el envío, perfecto, 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 me he acertado, vale, bueno, pues vienen estos 4, estos 4 Pops, que voy a ir abriéndolos, eh, voy a ir abriéndolos, sí, vamos a ir abriéndolos, Conde Drácula, un Pop que no tengo, mola, el Conde Drácula, aquí está, pues está chulo, la verdad es que es un Pop de estos que siempre me han hecho dudar si pillármelo o no pillármelo, el Conde Drácula, y bueno, pues ya aprovecho y me lo voy a quedar, molón, molón, Conde Drácula, me mola, aquí me da pena, no soy mucho de romper los papeles, me da, me da alergia a romper las cosas, entonces, suelo abrirlo, respetando lo más que puedo los empaques, y encima está también tan bonito, tan bonito puesto, ah, amigos, sí, 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 vale, ahí va la caja, bueno, este es un Pop que tenía muchísimas ganas de tener, me encanta, es un Pop de Gollum, en este caso es la versión Chase que tiene una pescadilla en la mano, ahí lo veis, con una sardina, me encanta este Pop, la verdad es que no lo tengo, voy a dar por friquitada mi colección de Sonido de los Anillos, no quiero ampliarla más, no quiero comprar más Funko Pops de Sonido de los Anillos, estoy viendo aquí a TripBird, pero no, yo creo que debería pasar algo muy raro para que amplíe más mi colección de Sonido de los Anillos, pero yo creo que con este, doy por concluida mi sección de Funko Pop, Lord of the Rings, me encanta, a ver que me mola un montón, este Gollum, mola un montón, ¡pum! de momento, acertamos, ahora los abriré, ahora los abriré, vamos a ver, Alligator es un Pop que me encanta, creo que lo he sacado en un vídeo, me parece una pasada de Pop, me encanta, aquí está chulísimo, Alligator de los Garbage Pair Kids, buenísimo el Pop, me encanta, este Pop, ¡piu! y por último, vamos a ver cuál es el cuarto Pop que trae esta cajita, ¡piu! ¡Adiós! ¡Uh! un Pop alucinante que me encanta también, de Wonder Woman, Wonder Woman Challenge of the Gods, es uno de los que tengo en la lista de la compra, por lo tanto, me mola, buenísima elección de este Pop Challenge of the Gods, pues la verdad es que, viniendo de donde venía, con la del Mystery Box, súper contento con esta caja, porque realmente es cierto que la página web de Shikanchos, ellos te aseguran una figura exclusiva, o en este caso un Chase, y el resto de las figuras son figuras aleatorias, en mi caso, sin tener idea de lo que iba a tocar, me encanta, porque esta la tenía en la cesta de la compra, para comprarla, esta, desgraciadamente, ya me la he comprado, ¡Aaaaaaah! la he comprado, la saqué hace poco en un vídeo de mi canal, de los Garbage Pair Kids, me encanta, Aligator, Aligator, me encanta, el con Dracula, también es una de las que le voy a echar al ojillo, esta versión normal, que ya sabéis que a mí me gustan normalmente los que no tienen pegatina, te tiene echar al ojillo, y la verdad es que no me puedo quejar, siendo una Mystery, bastante suerte he tenido esta vez, bueno, ya sabéis que yo no me suelo mojar mucho a la hora de recomendar o no recomendar una tienda online, o una tienda física, porque es algo que debemos experimentar cada una de nuestras propias carnes, en este caso, Shikanchos, pues ya habéis visto, viene súper bien protegido, se ve que ponen amor en las cosas que hacen, solamente ver cómo está envuelto el paquete, ya te das cuenta de que le han puesto un poco de cariño al hacer las cosas, no lo han puesto ahí malamente, con un cacho de farfolla como hacen en Amazon, que te ponen ahí los funcopos mal puestos, esto viene con doble caja, bien, muy bien, el trato personal conmigo es muy bueno, la verdad es que son los únicos que se han dignado en decirme hola, todo este tema de Shikanchos ha surgido, porque yo le recomendé esta tienda a un amigo mío que vive en Castellón, me preguntó que si conocía alguna tienda en la que pudieran conseguir ciertos pops antes de Navidad, no voy a decirlo por si a quién lo ve esto, sí, voy a decirlo porque a ver si le voy a jorobar el tema a alguien, bueno, pues sí que hoy día he conseguido algunos pops antes de Navidad, yo le recomendé esta tienda, porque básicamente era con la única que tengo trato, tengo trato online, en Twitter y tal, me parecían gente maja, si le ha salido bien, si le ha salido mal, pues al final le salió bien, me ha dicho está contento, y como te dije antes, cada uno tiene su experiencia, en este caso muy positiva, y ya os digo, perfecto, esta Mystery Box súper guay, viniendo donde venía, súper contento por estos 4 pops que me han tocado, y nada más por el parte, si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios, si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios, nos vemos en un próximo vídeo, un próximo unboxing o lo que se os ocurra, hasta luego, chao, adiós, adiós, adiós. Bueno, a ver, con el tema de la Mystery Box se me ha olvidado, se me ha olvidado sacar los pops, para que los veamos, bueno, vamos a ver, voy a usar aquí el Abrecajas y Canxios 5000, Abrecajas y Canxios 5000, mola. Bueno, este la verdad es que no lo voy a sacar, porque ya le saqué en un vídeo pasado, no merece la pena, si lo queréis ver, eh, visitar el vídeo de los Garbage Pell Kids, que lo tengo por ahí subido, este se queda así, sacar. Bueno, pues aquí están los pops, este es el Kong de Drácula, con esta risita malévola, con este peinado tan moderno, muy bonito, muy chulo, a ver que está chulo, tiene unos adornos que no se ven en la, en la, en la, en la bata esta que lleva puesta, o en el traje este, esto es un traje, esto es una bata, una bata de guata de esta por estar por casa, pero, no sé, yo no lo veo en este, ahora mismo no, no, yo mismo no lo veo, pero creo que está ahí, no sé si se verá bien, pero bueno, este es el Señor con Drácula, este es el Gollum Chase, del Señor de los Anillos, es Chase porque tiene ahí la sardina, ¿la veis?, esta es la versión Chase, viene con sardina, la versión no Chase, viene sin sardina, guapísimo este Gollum, viene mi sardina, y el último es esta Wonder Woman Challenge of the Gods, que está guapísima, fijaos, con el casco, el escudo, la capa, muy bonita, muy bonita, está chulísima, me encanta este pop, muy guapo, hay otra versión exclusiva que ha salido también de esta colección, y no está por aquí, pero bueno, algún día la veréis, la tengo por ahí, ya la sacaré, para que la veáis, y está muy guapa también, y bueno, pues estos eran los tres pops que olvidé, olvidé enseñar, ahora haré un, que den vueltas y tal, y ya está, y me voy, adiós, hasta luego, chao, adiós. guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Gracias por ver el video.